¡Hola mis gamers! Hoy voy a subiros una win que hice en el copa de subidón de trios este torneo y eso pues esta win la hice con dos compañeros de Twitch que eran Gercu y Héctor y nada pues la verdad una partida bastante guapa no se si lo he dicho pero bueno lo digo de nuevo si lo he dicho con 7 kills y eso esta partida la gané en directo de Twitch y en Twitch me llamo keko8a barra baja gamer y a los que estéis interesados me podéis seguir y bueno la verdad es que Gercu en la final se la sacó bastante y eso pues no os voy a decir nada más para no haceros spoiler y para que veáis vosotros en el vídeo y así que nada espero que os guste el vídeo y así que ¡DENTRO VÍDEO! no sé cae un trío cae un trío cae un trío arriba en el control o sea nada bien ha caído está la gol puesta venid venid voy voy vámonos a bueno eh pilla pilla me voy a llevar esto déjamelo déjamelo ah vale no hay nadie ¿podéis ver? no no pero es que es muy grande no sabes si hay ¿sabes? no no vente esto han puesto una barrera enorme yo paso de entrar ahí han puesto una barrera enorme de metal estás tú dentro y yo ahí joder tío que besa lo sabía vámonos sí es que no te das muy solo Héctor tío deja deja Gercu ¡HOLO! venga no es que lo sabía bro me voy a echar el picante ¿tenéis escudo? sí dame otra si puedes por favor Gercu eh toma y así me así me fuleo gracias eh es que no tienes que haber ido ya tío ahora no se llama gato vámonos se están pegando creo vámonos vámonos por aquí por el río por el río me están disparando a ti bro ellos se están pegando ¿eh? buena 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 vale vamos eh igual ¿o qué? no, no, no a ver si muere su team vení, vení vale voy a pegar el cofre este estamos aquí en zona ya está vale me han tocado que no causa alpicones hay gente aquí en la montaña si, 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 si aquí, aquí, aquí 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 abajo venid, venid para que los de la montaña no no es esto me he puesto encima de uno de actor es que yo quería ponerme para aquí vale, deja no, vale, vale me tengo ahí abajo no pasa nada vale, bien dejo esta así no vienen no vienen le disparamos ¿cómo sirvas tú? no, no, no 31 no, nada así solo para molestar un poco tengo 10 déjame, déjame aquí déjame aquí déjame aquí cuidado, eh bueno necesito un poco de balas de fusil muerto, muerto, muerto necesito balas de fusil ¿otro muerto? buena balas de fusil ¿qué? balas de fusil no, me he caído me he caído me he caído es que ahí hay me he pusido venir, venir, venir no, no, no ven, Héctor ven, ven tenemos que ir a zona tenemos que ir a zona venid, vamos a zona vale, ayuda, ayuda fuck vale, vale me he hecho cubo me he hecho cubo no, estoy en zona pero bueno es que ahí enfrente había gente ven conmigo, Gercu esto es mío esto es mío esto es mío, eh tenemos que ir a zona tenemos que ir a zona no sé, hay alguien damos solo 5 balas de franco ya, yo 6 yo no tengo balas necesito balas de fusil, eh que tengo 27 yo tengo 50 dame, 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 Héctor si puedes vale, gracias ven esto, Gercu no, no, venid vamos por aquí mira por aquí por donde has ido por aquí por donde estamos antes quita, quita mierda estoy en... ¿qué he hecho? estoy en zona, estoy en zona estoy en zona, eh venid si podéis, porfa voy, voy mierda me está preparando todos ¿está aquí a uno? aquí dejo a uno una bala, eh estoy solo, yo estoy solo estoy aquí solo ven, ven conmigo, Héctor ven tú, ven tú, porfa que yo tengo... ¿tenéis materiales? yo sí, tengo bastante de madera ven, porfa dame venid a mí, porfa corre, corre toma, venid toma, venid venid venid, venid venid, venid 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 31 a un pavo 19 a un pavo 41 a un pavo estás conmigo estamos muy free estamos muy free tamo muy free polvo ¿c Filipo? ¿Listos? Buena No, he muerto Construyete tú Bien, bien Vale, bien Tienes mats de sobra Construyete Rota, rota construyendo Tienes mats de sobra Tienes lo de Groot Cuidado, cuidado, arriba, arriba, arriba Te van a spamear Úsalo de Groot igual Construyete, construyete Hay dos Cubo, cubo, cubo Buena, buena, cubo Ah, me quedan Buena 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 No, mierda Cuidado detrás No tienes mats Ahí Buena Vamos Gigi, abandona rápido Abandona rápido Dentro de poco subiré otra partida que tengo De Arena Trios Ultra Win Y eso, pues Espero que veáis mis próximos vídeos Entonces Y solo recordaros también que me sigáis en Twitch Que me llamo Queco8a Barra baja gamer Y ahí me podéis seguir Y lo que os he dicho Espero que veáis mis vídeos Y entonces para que veáis mis vídeos Solo os recuerdo que activáis la campanita Para que os salgan las notificaciones de mis vídeos Y ahí os sale Que he subido un vídeo Y así no os perdéis ninguno Y también darle like a los vídeos Y suscribiros si no lo estáis Y así que nada Espero que os haya gustado el directo El vídeo Y hasta la próxima Adiós